Pugueses y brindamos, no hay tiempo de dormir Debemos divertir, pero no hay que compartir No puedes oír, no es correr, no sé ni venir, lo sabes muy bien Santa Cruz llegó a la ciudad Santa llegó a la ciudad No puedes oír, no es correr, no sé ni venir, lo sabes muy bien Santa Cruz llegó a la ciudad Regalos por mil, también diversión La magia está aquí, tiene gran emoción Santa Cruz llegó a la ciudad Pugueses y brindamos, no hay tiempo de dormir Debemos divertir, pero no hay que compartir No puedes oír, no es correr, no sé ni venir, lo sabes muy bien Santa Cruz llegó a la ciudad Este es el tiempo del año, donde te olvidas de todo lo demás Y solo te preparas para... Mueve, 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 baby Mueve, mueve, baby Mueve, mueve, baby Mueve, mueve, baby Juguetes y regalos, no hay tiempo de dormir Debemos divertir, debemos divertir, pero no hay que compartir No puedes oír, no es correr, no sé ni venir, lo sabes muy bien Santa Cruz llegó a la ciudad Regalos por mil, también diversión La magia está aquí, tiene gran emoción Santa Cruz llegó a la ciudad 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 Cura, santa, clausura, santa, yo vivo a la ciudad. ¡Qué divertido! Yo quiero ver otra vez otra canción. Otra canción de eco. ¿Ves lo que provocas? No entiendes nada, ¿verdad? Es por eso que la sociedad está así. Porque todos se preocupan de divertirse.